Quiero contaros una historia. Una historia muy importante, que cambió la vida de muchos. Pero no me atrevo a usar palabras. Porque tengo miedo de que no conozcáis las palabras que necesito para contar esta historia. Quizá no me entendáis bien cuando hable de una cena, de beber y de comer. Quizá cuando diga pies o cuando hable de lavar, no entendáis lo que quiero decir. Sería muy difícil decir palabras como pan, o sangre, o maestro. Y estar segura de que comprendéis de qué hablo, de quién hablo. Así que será mejor contar esta historia como mejor se entiende. Con gestos Y con amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!